Bien mis hermanos, pues este video es una actualización de las vías para poderme contactar. Como saben, en mi website semperfiat.com hay un área de contacto y ahí pone algunas directrices, valga la redundancia, para saber cómo contactarme. Desafortunadamente no todos respetaban esas instrucciones. Voy a actualizar esas instrucciones, espero en esta ocasión sí se respeten y si no, pues desafortunadamente saben que no me va a quedar más que el bloqueo. Voy a leer tal cual como lo he colocado en mi website. Mi nombre es Cristian Huerta, soy un pobre y feliz misionero laico o seglar católico. Esto lo pongo porque no falta quien me confunda con sacerdote. Originario de México, pero sirviendo en los Estados Unidos. Aclaraciones importantes a la hora de contactarme. Mi número de teléfono, tanto para llamadas y mensajes de texto, es exclusivo, o subrayo exclusivo para invitaciones a dar charlas o retiros, alguna actividad. Les ruego que se respete esta medida, porque en ocasiones al no respetarse me he visto en la obligación de bloquear dichos números y saben que si yo bloqueo un número de teléfono ya no me van a poder mandar ni mensajes de texto ni llamadas. Sigo diciendo, si se trata de alguna consulta o causa informal, favor de contactarme por email, que esta era la manera que me estaba manejando. O, y aquí viene la actualización, Telegram. Para aquellos que no conozcan Telegram, Telegram es básicamente la competencia de WhatsApp y desde mi punto de vista, tengo poco de conocerla, le gana por mucho a WhatsApp. Entonces, ahí tienen una nueva vía para contactarme, para cosas informales o algún tipo de consulta que antes solamente tenía la opción por email. Sigo diciendo, no siempre respondo las consultas por el número de ellas. Son demasiadas, yo no podría responderles a todos. Con frecuencia, las dudas las añado a una lista para poder hablar de ello en algún video, siempre respetando el anonimato de quienes me consultaron sobre dicho tema. Que esto ya también ustedes lo sabían. A veces no respondo, simplemente no puedo, o no lo veo prudente responder. Algunos sí les respondía. Y cuando veía consultas que salía mejor responder en un video, claro, cuidando el anonimato de la persona, pues les respondo a esa persona y les respondo un montón que tiene la misma duda que esta persona. Eso lo seguiré haciendo, me venga por email o me venga por Telegram. Si se quiere tener más posibilidad de que responda, Telegram es la mejor opción, dado que me permite responder de voz y eso resulta más rápido y práctico para mí. Esta es una actualización. No solamente de que voy a estar recibiendo mensajes por Telegram, sino que hay más probabilidad de que responda a nivel personal un mensaje de Telegram que un correo electrónico, aunque seguiré manejándome como me he manejado con los correos electrónicos. Igual en Telegram me manejaré. No significa que vaya a responder todos los mensajes de Telegram, no. Evidentemente, si hay algún tipo de abuso, todo eso también quedarán bloqueados, pero ciertamente hay más probabilidades de que responda por Telegram porque es más fácil para mí grabar con voz. Si ustedes graban con voz un mensaje, por favor sean breves. También en sus consultas vayan al grano, vayan al punto y de esa manera me facilitan más las cosas. Sigo diciendo no enviarme mensajes masivos, ni cadenas, ni nada semejante, ni me agreguen a grupos, solo mensajes personales. De lo contrario, también me vería obligado a bloquear. Esto es muy importante para mí, que no me envíen mensajes masivos, ni me metan en cadenas, ni grupos, nada de eso. De hecho, tengo mi Telegram personal y también saben que Telegram tiene páginas en donde voy a poder postear como si fuera un tipo de Facebook, más o menos. O como un tipo de grupo de WhatsApp, más o menos, aun cuando ustedes ahí en ese grupo no pueden postear nada, solamente como un tipo de muro mío. Para aquellos que se quieran suscribir, les dejo la descripción, tanto mi Telegram como mi página de Telegram. Pues bueno, al final pongo lo que ya tenía. En cuanto a las invitaciones, yo no cobro absolutamente nada por llevar el Evangelio, aunque siempre se agradece cualquier donación que ayude con los gastos que genere esta pobre y sencilla iniciativa de evangelización. Las donaciones me las pueden hacer en persona, cuando voy a sus comunidades, o vía PayPal o tarjeta, y eso sí, tienen que entrar a mi website de Semper Fiat, y ahí está el botón de donar, o se meten a cualquier publicación y hasta el final viene siempre el botón de donar. O también en mi canal de YouTube, ahí está también la partecita, el botón para poder donar. Pues bueno, esta es la actualización para poderme contactar. Creo que esta herramienta de Telegram me va a ser muy, muy benéfica. Y repito, cuando me contacten, si van al grano, si van al punto, hay más probabilidades de que les pueda responder. Y ahora con Telegram va a ser mucho más fácil, porque lo más seguro es que voy a estar respondiendo con voz a ponerme a escribir, que no siempre tengo el tiempo para hacerlo. Bueno, que Dios les bendiga.